¿Qué tal queridos Kouhais? Bienvenidos a Mayor CT2, vuestro canal de manga, anime y cultura japonesa en el que tratamos todos estos temas acerca de la deriva del universo, del entretenimiento, de todo lo que nos llega de Japón. Volvemos para hablar de VTubers, de YouTubers virtuales, porque al parecer tenemos una nueva moda, al menos dentro del grupo tan conocido que es este, de Hololive. Y tiene que ver con patas, tiene que ver con pies, que ahora forman parte del avatar, cosa que en principio nunca habíamos pensado. Me refiero con esto, al final, a verlo sobre una mesa, no realmente que forme parte del modelo 2D, cuando está totalmente estirado y, digamos, de pie, que, bueno, eso ya lo habíamos visto antes. Aunque os comento, realmente los avatares 2D se pueden encargar, suelen hacerse, no solo a cuerpo completo, también de cintura para arriba, entonces como medio cuerpo y demás. El caso es que las YouTubers virtuales de la marca Hololive están empezando a utilizar pies, piernas, sobre la mesa, en sus videos. Me parece cuanto menos interesante, pero desde luego incluso apasionante, ver cómo con la mínima tontería intentan innovar y volver a refrescar el universo de los creadores de contenido a nivel virtual. Corregidme si me equivoco, pero parece ser que las pioneras han sido Gaur Gura y Amelia Watson. Acto seguido han venido Calliope y Polka, siendo Polka la primera japonesa en hacerlo. En fin, ya tenemos 4 casos de patas sobre las mesas y, a lo mejor, a las pocas horas van a ser no sé cuántos más. De hecho, dato curioso, Calliope, la rapera de Hololive English, lo ha hecho ya dos veces, con dos skins distintas. O sea que realmente hay 5 casos de patas con 4 chicas diferentes. En fin, supongo que estamos en un momento glorioso para aquellos que tengáis alguna especie de fetiche con los pies. No es mi caso, al menos de momento, así que esperaré a mi turno. Lo que ya resulta mágico de esto es ver lo rentable que resulta cualquier chorrada en el caso de lo que es un VTuber. Imaginaos que yo me pongo a subir las piernas sobre una mesa y que eso se vuelva trending. Pues no me imagino que eso sea una posibilidad. A todo esto acabo de revisarlo y hay otro caso más y es el de Subaru. Así que son 5 chicas, 5 VTubers de Hololive las que lo han hecho ya. Dejadme vuestras impresiones y comentadme de qué otra forma intentaríais innovar. ¿Qué otra pose o adorno pensáis que podría ser útil? De hecho es gracioso porque Polka incluso ha intentado como evolucionar dentro del meme y se ha hecho una nueva pose como tirada en la cama. En fin, esto no tiene límites. Esperamos novedades, suscríbete para conocerlo todo y nos vemos en la próxima. ¡Gii-ha! 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 ¡Gii-ha!